Hoy hemos venido a la chatarrería y hemos ganado 154 euros. Solo de latón, que está a 3 euros el kilo, ya teníamos 50 euros. Y aquí con 40 kilos de cable manguera ya sacamos otros 50. Lo demás todo ayuda a la batería y el aluminio. Y aquí ha traído mi amigo un montón de cosas. Vamos a ver qué es latón, qué es aluminio, qué es cada cosa. Está desmontando todo. Venga, ¿qué quieres que mire? Vamos a ver, vamos a ver qué estamos, vamos a matar un segundo. Esto no? Aluminio. Vamos a ver. Lo matamos. ¿No? Sí, sí. Todas esas son latón. Hay que quitar el lado de arriba que es acero. Latón, latón. Ahora sí, tío. Ya, sí, vaya. Y quitarles el tapón también. Esto de tapón es de acero. Esto es de acero. Aquí vamos a cargar el aluminio perfil y el acero. El aluminio perfil son los trozos de ventana y el acero son las cosas de baño, como las duchas, los agarraderos. Aunque a veces también tienen parte del latón, hay que darle con la radial. Pero esa caja es toda de acero. Y aquí tenemos los resultados. Esto es las cantidades de metal que hemos llevado, los distintos tipos y el precio al que se paga. Como pueden ver, lo que más se paga es el latón y el cable unipolar. Aunque obteníamos más cantidad de cable manguera.